¿Qué tal amigos de Marquesina 22? Estamos aquí con el elenco de la película Los Sopladores de Hojas, que se presentó en la mañana y fue muy bien recibida por la crítica especializada por el público especializado. Me gustaría un poquito que me contaran acerca de cada uno de sus personajes, su nombre y cada uno de sus personajes. Mi nombre es Alejandro Guerrero Solís y yo interpreto al personaje de Rubén. Rubén es un chavo cool, es el todas mías, siempre tiene la respuesta adecuada, la posa adecuada, la cara adecuada, una actitud acá medio sobrada ante el mundo para no dar a conocer lo que realmente está sintiendo. Por dentro se está muriendo de miedo de muchas cosas, uno está yendo a la universidad y entonces eso es complicado. Y bueno, vas Lucas. Mi nombre es Fabrizio Santini, mi personaje se llama Lucas. Es un joven conflictuado porque tiene una relación podrida con su novia desde hace ya unos ayeres y vive bajo la sombra de su amigo Rubén. Lucas quiere destacar, imponer su voluntad, pero cuando está con Rubén o con su novia nunca puede. Entonces cuando puede sacar un poquito de hombría, que es únicamente con Emilio, lo hace y es un personaje que discute de todo y siempre quiere probar su punto. Es un testarudo. Es Paco Rueda, Aguamili, bueno Emilio, pero en la peli le dicen Mili, es totalmente un personaje súper tierno, súper amoroso, que tiene ahí un monstruo que le sale en la peli, que es súper razonable y súper normal que le salga ese monstruo, porque pues todos lo tenemos y todos no sabemos cómo enfrentarlo. Y yo creo que está muy apegado y se crea a través de estos dos seres, de Rubén y de Lucas. Y también tiene mucho que ver el peso de su mamá y de que es como, tiene que ser el correcto, tiene que ser el que tiene, la administra la casa porque tiene una mamá que es un desastre. Entonces yo creo que va por ahí, va por ahí. Y le tocó que hiciera un rol en la vida que no sé si él quería, pero que como es tan amoroso y tan dedicado, lo hace con mucho gusto. Además, ustedes no lo saben, pero este par también le hace un poco la vida imposible al Mili, ¿no? Pobre Mili, es un personaje entrañable, es una película de verdad que muy divertida, es un humor muy pensado, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con Alejandro, el director de esta película? Híjole, fue increíble, muy rico. Es una persona, ya lo decía, muy apasionada, obsesivo, pero nunca pierde el sentido del humor. Y entonces en las situaciones más tensas, así corriendo, se nos va a acabar la luz, tenemos poco tiempo y muchísimo trabajo que hacer, no pierde la oportunidad para hacer una broma, relajar el crew y decir, bueno, estamos todos aquí con prisa, pero sigamos adelante. Es una persona amorosa, comprensiva, con un gran corazón. Nos lo dejó ver en muchísimas ocasiones, bueno, terminamos siendo amigos los cuatro. No sé qué quieres agregar. Destacar que es una persona muy, perdóname, gracias. Destacar que es una persona muy relajada. Uno pensaría, bueno, yo cuando conocí a Alejandro y me dijeron, vas con el director de la película, pensé que, no sé, una persona de más edad, ¿no? O un poco más neurótico, lo que uno pensaría de un director de cine. Digo, yo nunca había hecho cine en mi vida. Es un tipo muy, muy, de entrada muy bien preparado. Sabe expresar sus ideas con una claridad quirúrgica. Entonces, ser dirigido por Alejandro es entre fácil y bonito. Claro, también yo creo que cuando estás con una persona que ama tanto su trabajo y que ama tanto a él, yo creo que conectas de una u otra manera. Entonces, eso yo creo que es lo que, aparte de todo lo que dice Alejandro, para no repetirlo, y lo que dice Santini, yo creo que cuando conoces a alguien que ama y que la pasa también porque está haciendo lo que le gusta, es súper, súper disfrutable, excitante, es muy, muy, muy bonito, yo creo. Ya más para terminar, me gustaría saber, pues, ¿qué fueron un poco las complicaciones, no? El tono de la comedia es, para un actor, yo creo que de los más complicados, porque están como en una cuerdita floja, ¿no? Tantito más para allá exagerado, tantito más para acá, ya no sale el chiste, ¿no? Entonces, ¿qué tan complicado y cómo trabajaron justamente esa parte los tres, no? Junto con el director. Bueno, Fabrizio es comediante de profesión, Paco es solo muy chistoso y creo que eso facilitó muchísimo las cosas, porque había muchas dinámicas de improvisación en las que estábamos grabando y dinámicas que al final quedaban en la película. Entonces, sí nos concentramos, yo creo que Alex fue el que se concentró más en que no se pasara o no le faltara el chiste, más bien nosotros nos desimprovisen, nosotros improvisábamos, lo disfrutábamos, nos reíamos entre nosotros, entonces todo lo que queda plasmado es auténtico, o sea, no hay risas falsas porque realmente le estamos pasando muy bien. Paco es un gran improvisador, Alejandro es un gran improvisador, yo no conocía el aspecto de ellos, yo los conocí como actores y en una etapa, en el casting fue una cuestión muy seria y hacer las escenas más densas y cuando hice la primera improvisación con Paco me encantó como fluyó la cosa, creo que hay muy buena química y creo que lo que ayudó mucho para que fluyera la comedia en la película es que somos amigos, entonces no estábamos como trabajando ahí una pelea rara con el ego que muchas veces se da entre los actores, ¿no? Fluía muy bien todo e incluso metimos un par de cosas de nuestra amistad como Alejandro, Paco y Fabricio a la película y eso es lo que se vea muy fresco y gracioso. Yo creo que va por ahí, yo creo que algo que hacíamos siempre con Alejandro era que hacíamos, o sea, repetimos las escenas, creo que una toma, la menos era que la hice yo solito, ¿no? ¿La más? No, no, la más, 35 y fue gracias a Fabricio, bueno. Pero no, siempre terminábamos la escena y a lo mejor decía queda, entonces era el director y le decíamos, ¿es perfecta o quedó? Y me dijo, no es perfecta, entonces le decíamos, no, queremos la perfecta. Entonces yo creo que ese era nuestro trabajo diario y yo creo que él era el que nos modulaba, entonces una tras otra disciplina, no nos preocupábamos y no nos ocupamos en el trabajo y yo creo que eso fue lo que nos hizo estar tan bien. Nos hizo estar tan bien, entonces pues estoy muy contento con el resultado del trabajo, la verdad. Partiendo plaza. Sí, partiendo plaza, aquí apropiándonos de un espacio, estamos en el Jardín de la Rosa, aquí en Morelia, ya vimos pasar mucha gente porque la verdad es que el Festival Internacional de Cine de Morelia es un festival vivo, es un festival que atrae muchos públicos de todas partes, muchas gracias a los tres, mucho éxito con esta película y yo la verdad es que le auguro que esta película podría llevarse el premio del público porque de verdad que es muy muy entretenida. Yo me despido, estamos grabando aquí desde el Festival Internacional de Cine de Morelia. ¿Otra vez despídete? Sí, una, otra vez. Pues estamos aquí en el Jardín de las Rosas con el elenco de la película La Sopladora de Hojas y estamos ya a punto de que tienen su primer hoy por la noche, tengo entendido, y seguramente esta película se llevará el reconocimiento del premio del público más bien. Yo me despido, soy Julio López, estamos desde el Festival Internacional de Cine de Morelia.